Y hola que tal chavos y chavas, aquí su amigo Fieber Flaco, estamos una vez más en Need for Speed, Cumbre Independence, Paz, Colorado. Nos quedamos en la posición 86, 89, no 86, creo que es 86, si no me equivoco. Y pues bueno, nos quedamos aquí, hicimos más tiempo, no perdimos tiempo, hicimos unos checkpoints. Y pues bueno, ya vamos aquí con nuestro Lamborghini Gallardo, señores, azulito, ese color me encanta. Y diablos, se bajó a pasar y dije, peligro, no pases, y está pensando si pasar o no pasar. Y ese dato le valió. Y si aguantan las carnes, yo también voy. Creo que sinceramente decidí agarrar el vehículo menos estable en cierta, se puede decir en cierto momento. Bueno, la ventaja es de que... Pero no se deja rebasar el vato. ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy, uy! No supe cómo agarré esa curva, señores, sinceramente. Ni supe cómo la agarré. ¡Ay, dije, hay una roca ahí grande! No hay que cuidar de las rocas también, porque caen. Me imagino que están arreglando para prevenir las avalanchas. ¡Quítate! Ok, aquí adelantito hay una curva. Medio peligrosa. Uy. Ok. Yo a lo que le refiero. Ahí están las rocas. ¡Y madre mía! ¡Hijos! Me rebasó. ¡Quítate! No traigo luces, señores. Este botón me las descompuso. ¡Ah! No voy a dejar pasar, ¿eh, señores? No, lo voy a dejar pasar. ¡Uy! Me encargo yo de eso, que no pase. ¡Ay! ¡Piedra! ¡Quítate! ¡Y madre mía! No vi en dónde está la piedra. Ok, está a este lado. ¡Uy! ¿A quién se le ocurre hacer esto en temporadas de carreras? Con que no caiga. ¿Qué lado va a caer? ¿Qué lado va a caer? Ok. 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 Vamos bien, vamos bien. ¡Uf! Señores, llegamos. Me la hacía cardíaca. ¡Avanzamos uno! ¡Ochenta y cinco! ¡Ja, ja! No sé si... No sé si pasó. ¡Uf! No olviden dejar su like, señores. Para más... Para más... Ni for a speed a run. Seguimos, seguimos. No estás. No estás. ¡Sí! Ok. Vamos, vamos. Ah, miren, ya está. Ya pasamos a la etapa seis. La etapa va a estar... Esta etapa es una de las más largas, me imagino. La seis. De las cinco a las seis. O no sé si de las seis a las... De las cinco a las seis. O de las seis a las siete. No sé, realmente. No, es la etapa... ¿Qué? Seis, ¿no? Vamos a la etapa seis. Bien, pues ya estamos en ciudad. Ya salimos de las montañas. Ya estamos acá. Campito abierto. Aroma bien rico. Pura tormenta acá. Las planicias. Eso es todo, tíos. Eso es todo. Summit. Vamos a la... Ah, miren, ya. Sí, 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 sí. Pasamos a la... Vamos a pasar... Estamos en la etapa seis. Vamos a pasar a la siete. Ya casi la terminamos, señores, ya. Sí, pues unos... ¿Qué? Unos seis. Otros cuatro o cinco capítulos. Bueno, ese episodio es más de Niferspeed y ya. Ya acabamos. Esperemos, ¿verdad? Esperemos. Si es que no faileo mucho. Que en estos casos yo soy el que failea mucho. Ese gana seis posiciones. Ok, aquí agarro la super curva. Y agarramos a Tajito. Realmente aquí los atajos están bien. Ah, miren, podemos cambiar de coche. A ver. Mira, un 370, un GTR. Ah, miren, me gustan un chorro los GTR. Ah, vamos a cambiar por GTR. Rojito. A fuerzas. Ya, estoy harto del Lamborghini. Realmente el GTR es un carro super rápido, ¿verdad? De hecho, está prohibido. Me imagino que en parte, en la mayoría de Estados Unidos. Este. Kinga, tu madre. Manchado el niño. Debe ser el austero, el GTR. Porque realmente es un carro super rápido. Realmente que se utiliza para carreras. Inga, su madre. Ok. Ese es un Supra, creo. ¡Ay! ¡Ay! Fue sin todo contrario. Ok, nos pasamos para allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasado de lanza! Esta curvita la pude haber agarrado con derrape. Bien padre. ¡Quítate! ¡Estorbo! Faltan 3 kilómetros y no puedo arrebasar a los 6. ¿En serio? Bueno, 7. Si ese vato me arrebasa. ¡Se volaron los! ¡Ay! Madre mía. Lo siento. ¡Maldito! Quédate atrás. Quédate aquí. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Alcanzamos. Ni supe cómo le hice, señores. Creo que voy a cambiar el carro. Sinceramente. 85 de 79. Sí, a lo mejor cambio el vehículo, señores. En la otra carrera. No me gustó. Se me hizo como que muy lento. Sí, esperamos que me den otro carrito. Se me dan el Subaru. ¡Uf! No, no, no. Feliz de la vida. Que me den el Subaru. Ojalá me den el Subaru. Más adelante. El Super Subaru. Está cortita. De hecho, la mayoría es... De estas son por ciudad. La mayoría. Ya las otras... Este... Creo que saliendo de aquí ya sería pura... Puro... Ya ven. Puro... Pura carre... Pura carretera. ¡Ay! ¿En serio? Un GTR... No, es un... No, es un... Ay, no me acuerdo cómo se llama ese carro. ¿Se ven cómo se llama ese carro? Solo dejen en los comentarios, señores. Ay, ¿cómo se llama? Hola. Baby. Baby. Tú y yo... Rojos. El rojo del amor. Piénsalo. Podemos hacer bonita pareja. Nos vemos. Ah, no mames. ¿Me siguen los pies? No. Ok, se estampó. Se estampó, se estampó, se estampó, se estampó, se estampó, se estampó. Se estampó, se estampó, se estampó, se estampó. ¡Sí! Hola, se haiga estampado. Le quería ver el nombre Creo que por ese pequeño error Voy a Ay Dios mio Ok rebufo Ok cambiamos el vehículo Porque realmente no A ver que nos dan Un 360 Nissan Apurate cargando No me gusta Lamborghini, Mustang El Aston El Vantage Mustang Box El Shelby Creo que agarramos el 370Z Vámonos Ay que mala elección 3 Terrenicios restantes Tengo calor Esto me pone caliente Esto me está poniendo Candente No no es cierto No es cierto Ah ese vato Trae un Lexus No me ha fijado El tiempo Ay no manches Sinceramente no me había fijado El tiempo 76 76 Dice ¿Qué? Esa madre me rebasó Hijo de su mano Que putazo se metió Que golpe señores Ya me está tomando mucho tiempo Sinceramente Como que Como que la estoy Super mankeando No claro Que es lo que les digo Que es lo que les digo Super manke el FIBE Ahorita la tomé bien bonita Esa curva señores Y vean Ahora la estoy tomando Super fea Ah la tenía acá Que cajetear Cajeteándole En momentos Memoriables O momentos Inolvidables Con el FIBE Fuck you Vean esa lluvia No Está muerto Voy a Voy a Voy a sentar allá Fuera Con mis Con mis Caninos En charla Platicada con ellos Vaya a ver señores O sea Que aprovechar el clima pagan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si Estamos Tu ¿ testedes al chico Ce Me Eso Lo ¿聴 Eso es todo señores Bueno señores espero que les haya gustado este pequeño capítulo De Need for Speed Puras supermanqueadas Alcanzamos en el 76 Ya mero mero ya llegamos a Chicago Esperemos que lleguemos a tiempo A nivel conductor 12 No olvides dejar tu like, comentar, suscribirte Si no lo estás Y pues bueno, comparte el video Hasta la próxima, se despide Su amigo Fia Flaco, bye 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 bye